Hola que tal a todos bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar una oportunidad de negocio nueva que es crear libros para iluminar y subirlos a amazon y venderlos ahí si tú estás buscando una oportunidad de negocio esta es una excelente oportunidad de negocio podemos ver aquí por cuánto se venden estos libros 899 estos libros para colorear y ve la cantidad de reseñas que tiene 14 mil 810 si estás comprado en alguna tienda en línea esta es una barbaridad de reseñas no todo mundo deja una reseña entonces imagínate si estas son las reseñas cuánta cantidad de libros estamos vendiendo aquí crear libros para iluminar es muy sencillo te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso cómo puedes conseguir este este material y como puedes ver todos se venden súper bien todos tienen un montonal de reseñas y este es el precio más o menos en lo que se están vendiendo 8 99 9 dólares 10 dólares lo que vamos a hacer para crear estos libros para sacar estas imágenes nos vamos a ir aquí a pixabay pixabay es una página donde hay imágenes fotografías vectores puedes conseguir un sinfín de imágenes tiene más de 1.9 millones de imágenes y todas son gratuitas libres de derechos las puedes utilizar sin ningún problema vamos a poner aquí puedes hacerlo de lo que tú quieras de iluminar y yo lo voy a hacer de vamos a hacerlo aquí de mandala de mandalas que puedes ver aquí aparecen un montonal de de estos mandalas hay un sinfín de ellos como te digo todos son gratuitos lo que vas a hacer es ves la descargas gratuita gracias para gratis para usos comerciales no es necesario reconocimiento todo esto los puedes hacer sin ningún problema lo que vamos a hacer es descargarlos le vas a poner aquí en la densidad que te permita si no te inscribirte es gratis si no te inscribes no te voy a dejar bajarlos a 1888 más densidad este vas a tener que agarrar esta si ya te inscribes en el en esta página que es gratis ya te voy a dejar bajarlos a esta a esta resolución y lo único que tienes que hacer es ponerle descargar y listo aquí ya se descargó nuestra nuestra imagen y vamos a empezar a hacer a descargar una serie de imágenes hasta que tengamos un buen una buena serie de ellas ya una vez que tengas las imágenes ya tengo aquí descargadas bastantes vamos a abrir aquí google docs en línea o el procesador de texto que tú utilices este está en línea es gratuito si tú no tienes un procesador de texto no tienes office o pages el que tú utilices este lo puedes utilizar aquí en línea y lo que vamos a hacer vamos a ponerle que nos inserte aquí vamos a dejarle una una página en blanco listo este es una este es uno completamente nuevo vamos a dejar aquí una página en blanco lo que vamos a hacer vamos a insertar estos imágenes que bajamos nos vamos aquí a insertar le vamos a poner imagen subir desde la computadora aquí como puedes ver ya tengo ya tengo bastantes descargados y entonces vamos a agarrar unos de todos estos que descargue es que tengo uno que son muy poquitos pero vamos a agarrar unos poquitos de estos no vamos a agarrar los todos para no hacer este vídeo muy largo vamos a agarrar únicamente cinco tu agarra muchos más que estos esto nada más es para ejemplificarte aquí en el vídeo como puedes ver ya te los ya te los pone todos aquí ya los subió todos aquí están los cinco que subimos cuando tú le das aquí a la imagen puedes ya cambiar las opciones cambiar el tamaño modificarla como tú como tú lo quieras hacer y dejamos esta página aquí en blanco aquí están ya nuestros nuestros diseños que tenemos de mandalas tú lo puedes hacer de libros para colorear libros para niños libros de animales de lo que tú lo quieras hacer y vamos aquí a canva y vamos a crear una portada en esta página de aquí dale un espacio a cada uno de ellos deja una hoja en blanco entre cada uno de ellos una vez que ya dejaste una página entre cada entre cada uno de ellos vamos a hacer la portada esto es importante porque cuando tú iluminas tú iluminas con un no siempre iluminas con un color iluminas con un con un plumón o con un marcador entonces esto se traspasa hacia el otro lado y si del otro lado está una imagen vas a echar a perder esa imagen ya no vas a poder dibujar con ella porque se traspasa por eso es importante siempre poner una imagen y dejar una página una de estas páginas que quede en blanco para que si se traspasa el color de esta página quede en la página en blanco y tú no eches a perder el diseño que tienes aquí ya una vez que tienes todo esto con una página que dejaste aquí en blanco vamos a crear la portada crear la portada es muy 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 sencillo yo ya tengo una aquí que acabo de que acabo de subir pero tú la puedes crear desde cero muy fácil desde cero muy fácil con con canva te vas aquí le puedes poner este crear un diseño ellos ya te dicen qué es lo que quieres tú buscar si quieres una portada para algo un flyer vamos a buscar aquí libros una portada para libro no la voy a hacer muy complicada la voy a hacer aquí muy muy fácil vamos a agarrar esta que es la primera que está aquí tú ya la puedes hacer como tú como tú la quieres hacer vamos a ponerle aquí mandalas y vamos a agarrar una de estas imágenes que está aquí en esta que está muy colorida vamos a agarrar esta que está aquí parece mejor esta este caleidoscopio lo vamos a damos aquí doble clic para que nos abra la imagen le ponemos descargar vamos a descargarla nos volvemos a ir aquí a nuestro diseño la subimos nada más lo seleccionamos el solito ya se empata aquí y listo ya tenemos aquí nuestro libro de mandalas a lo mejor esta imagen no está buena o no está bonita o no te gusta tú ya elabórala como tú quieras yo nada más estoy enseñando como como lo puedes hacer rápidamente aquí está mandalas ya le pones el nombre de del texto de que tú quieras ponerle a tu a tu libro le puedes cambiar aquí el tamaño de las letras como tú quieras le puedes adaptar como tú quieras y listo lo lo descargamos vamos a descargarlo como jpg listo ya nos está preparando el diseño nos vamos aquí y lo vamos a insertar aquí en la en la primera hoja que dejamos aquí en en blanco le vamos a poner igual insertar vamos a poner una imagen vamos a subir esta que acabamos de descargar que es esta y ahora sí que está ya aquí está ya bien ya es el nombre de nuestro de nuestro libro vamos a subirlo un poco porque nos deje esta página igual en blanco listo ya que tenemos nuestra nuestra imagen ya tenemos aquí el la portada ya dejamos una entre cada una y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a exportar a aquí que nos lo descargue como pdf ya lo tenemos aquí exportado como pdf aquí ya lo tenemos puedes ver ya hay un espacio entre entre cada uno de ellos y listo ya tenemos nuestro nuestro libro hecho nuestro pdf lo que vamos a hacer después de esto ya es vamos a entrar al a kindle direct proverting que es el donde tú vas a subir los libros para poderlos vender en amazon si tú no tienes una cuenta en kindle direct te vas a la tienda de amazon tiene que ser la tienda de amazon de de estados unidos amazon.com y aquí en la parte de abajo aquí ya te viene si quieres publicar autopublicar con ellos te inscribes con ellos ya empiezas a abrir tu cuenta y ya puedes empezar a vender libros con ellos ya una vez que tienes tu cuenta tú en amazon kindle va a ser una página como esta como puedes ver aquí ya tengo yo dos que acabo de subir los diseños que te enseñe lo único que vas a hacer es poner lo que lo vas a publicar en paperback le pones el lenguaje que está en inglés el título del libro en inglés o en español el título de tu libro ya le pones el autor que tú quieras la descripción agarras las las palabras clave las categorías le pasas a siguiente te va a poner que subas el pdf y que subas la que crees la la portada del libro que subas la portada del libro y listo es lo único que necesitas hacer para empezar a vender con ellos vamos a ponerle aquí que salirnos sin vender y listo así es como va a aparecer ya tu libro como lo tienes tú aquí ya a la venta en la tienda de en la tienda de amazon y como puedes ver es súper sencillo hacerlos este que tengo aquí lo acabo de subir por esto está en revisión y puedes ver que lo tengo lo tengo aquí son estos que tengo aquí los acaba de subir hace un par de horas se tardan si es un ebook lo hace muy rápido si es un libro físico se tarda uno o dos días en hacer como puedes ver es rapidísimo hacer esto crear un libro este donde va a sacar las imágenes como lo puedes hacer y lo puedes vender en bueno ocho nueve diez dólares como lo están vendiendo todos estos aquí con esta cantidad de ventas que tienes y de reseñas espero te haya gustado suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo saludos